Una educadora y su hijo murieron este fin de semana en el municipio de Valledupar, Cesar, a causa de las secuelas por COVID-19, lo que suma un total de 1,175 decesos en la ciudad capitalina desde el inicio de la pandemia. Luego de permanecer 20 días en la unidad de cuidados intensivos, murieron la docente Evi Audit Trillos López y su hijo Germán Enrique Sandoval Trillos, de 25 años, estudiante de Administración de Empresas de la Fundación Universitaria del Área Andina. Fueron largos días de lucha contra el mortal virus que le fue apagando la vida poco a poco. Primero falleció el joven en la UCI de la Clínica Alta Complejidad del Caribe y minutos después se registró el deceso de su madre en la UCI del Instituto Cardiovascular del Cesar. La mujer era docente de primaria y básica en la institución educativa Eduardo Suárez Orcasita en Valledupar. El COVID-19 ha sido implacable con este grupo familiar. Otros miembros también fueron contagiados y por fortuna lo superaron sin problemas. La pandemia los ha mantenido entre médicos y malas noticias. Según la Secretaría de Salud Local, en Valledupar han muerto 1,175 personas a causa del COVID-19. La cifra de contagios es de 53,450 y 1,280 casos activos. La ocupación de camas UCI es del 87%, quedando disponibles 36 camas. Lina de Armas, Secretaría de Salud Local, afirmó que este tipo de casos es un llamado a la conciencia para mantener el autocuidado, mientras el Plan Nacional de Vacunación avanza de manera satisfactoria y solo el día sábado se aplicaron 7,182 biológicos para un total de 139,015 personas inmunizadas en el municipio. Entretanto, las medidas restrictivas han sido levantadas casi en su totalidad por parte de las autoridades municipales para darle paso a la reactivación económica que necesita de la colaboración y conciencia ciudadana. Vacunación en marcha. Sobre la apertura de la cuarta etapa de vacunación contra el COVID-19, la funcionaria aclaró que todas las personas mayores de 40 años pueden acudir a cualquiera de los 15 puntos de vacunación, solo presentando su cédula, ya que no es necesario que estén priorizados en la plataforma MiVacuna. Las personas extranjeras también pueden acceder a las jornadas de vacunación presentando su cédula de extranjería, mientras que los migrantes venezolanos deben presentar el permiso especial de permanencia. Las personas que no estén afiliadas al sistema de salud también pueden acceder en este rango de edades. Las personas entre 16 y 39 años sí requieren priorización y deben tener comorbilidades asociadas.